En Nike y yo, mi vida cambió Desde que llegaste tú Enamorado estoy, no lo puedo negar Enamorado estoy, y tengo que confesar Que no he podido dormir pensando en ti Porque solamente tú me haces perdir Enamorado estoy, me siento bien cuando estoy a tu lado Sin ti muero, que no puedo Si tú no derritieras, corazón de hielo Sin ti muero, que no puedo Si tú no derritieras Enamorado estoy, no lo puedo negar Enamorado estoy, y tengo que confesar Que no he podido dormir pensando en ti Porque solamente tú me haces perdir Enamorado estoy, me siento bien cuando estoy a tu lado Estoy enamorado y hoy lo vengo a confesar No existen palabras, no sé ni dónde empezar Diste todo por mí, I don't deserve it There is nobody like you, no one so perfect Aunque el espejo diga que no lo merezco Y me señale cada uno de mis defectos Aunque parezca que no sé a dónde voy Enamorado estoy Enamorado estoy No lo puedo negar Enamorado estoy Y tengo que confesar Que no he podido dormir pensando en ti Porque solamente tú me haces feliz Enamorado estoy Enamorado estoy Me siento bien cuando estoy a tu lado I'm so in love with you I'm so in love I'm so in love Gracias por ver el video.